Hola y bienvenidos fans de Level Game, soy Leviator y estamos aquí en Owlboy, continuando donde lo dejamos, episodio 3, continuamos en el ataque pirata, en el anterior episodio ya están atacando Atalaya o algo así, se llamaba el sitio, los malditos piratas del aire y estamos intentando detenerles, pues como bien podamos. Con nuestro nuevo compañero, Alfonso, que ahora va con nosotros, conseguimos volar la puerta, probablemente, parece inmune, a ver ahora, ah vale que tirase encima, vale, espera, podemos aguantarla hasta que se acerque. Toma, ah vale, hay que darle solo una vez, vale, con esto ponía el, uy, me ha dado, toma, es que autoapunta a la nave, a pesar de que no le haces nada, autoapunta a la nave, toma, madre mía, como te dejo, estás sonido muy alto. Puede ser, voy a dejarlo un poquitín, vale, 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 cuidado, como soltaba a mi gente, ahí. Que esto sí te vende, la lían, mejor que no me vea. Vale. Las cajas. Sí, creo que llego. Ah, vale. Uh, vale, vale, hay que pasar por la cajita, claro. Está todo pensado, está todo pensado. A ver, ¿y cómo paso por este señor? Pasándole por debajo cuando, cuando levante el foco, supongo. Ahora. Uh, vale, vale. ¿Llego? Sí. Au. Tampoco he ido atando, pero vaya. Si puedo hacerlo bien, mejor. Eh, ¿aquí hay algo? No. Hace mucho que no consigo monedas de estas, o sea que... Uy. Con Alfonso vamos más lentos. No he dicho que con Alfonso vamos más lentos, era solo que... Se ve, me ha visto. A ver que aún me muero. Oh, vaya. Uh. Ah, vale, hay que usarlo, ¿no? Perfecto. Aquí huele a que habrá segredito. O será por aquí. ¿O será por aquí? Sí, era por aquí. Tampoco parece que hay mucho secreto, más allá de lo de los anillos, que ahora mismo no parece que haya. Tampoco hay muchos. Ojo, este es diferente. Va a ser lo mismo, pero más complicado. Oh, que tira cohete. Pero bueno. Jolín. Te lo he dirigido. No se puede admitir la escena. O sea, ha ido super dirigido, ¿no? Le puedo disparar a ese cohete. Ah, vale, 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 son los cohetes dirigidos los que tengo que tirarle a él. Toma. Vale. Oh, haciendo así el girito le das. Toma, el girito. Vale, es que los tiran para abajo. El girito, el girito, el girito, el girito. El girito, el girito, el girito. Ahí, ahí, ahí. Toma. Toma. Mira que guay, está curioso este combate. Me gusta. Se ha ido, ¿eh? O sea, está vivo todavía. Si no explotas, que está vivo. Me da falta fruta. ¿Vos final de verdad? Uh, gracias. Sí, sí que parece vos final de verdad. Es que miedo le da. ¿Y a qué ojos? Atos. ¿A qué? ¿Qué es eso? Eso, maestro, que diés. Es. Hombre, no es tan grande. Ah, vale, no se refiere a eso. Qué rara es la calavera, ¿no? Rayo, láser. Buah. ¡Aaah! ¡Vamos a morir! Aún no, pero... Está recargando a cubierto. ¡Rápido! Ah, me, me, me... Tiene tracking. Oh, oh, espera. ¡Uf, mierda! Vale, esto es un problema, porque ahora... O sea, no te puedes romper la siguiente roca. Tienes que romperte la que toca. ¡Uf! Más justo imposible. A ver, voy a bajar un poco el volumen, que lo sigo yendo alto. Pero ahora lo oigo yo alto. En el vídeo, parece que está bien. Tercer nivel, navío pirata. Vuelas igual que corres. Otus, una de estas puertas debe de conducir al motor del acorazado. Cuando lo encuentres, te ayudaremos a destruirlo. Pero no se... No se pueden abrir. Ahí está. Ay, Dios. Qué terror, ¿no? Madre mía. Chicos, mirad. Es el motor del acorazado. Lo... Lo logramos. Lo hemos conseguido. Bueno, vamos a sobretares a cosa y... ¡Estoy en ello! Le he puesto parches. Bien, chicos. Esta cosa está lista para explotar. Excelente trabajo, Kedy. Deberíamos salir de aquí antes de que... ¡Lo logramos! ¡Hemos detenido a los piratas! Así es. Y ahora... ¡Hemos salvado al viento! ¡Ya todos son habitantes! ¡Somos el mejor equipo! Cierto. Pero ahora vamos... ¡Somos héroes, chicos! Somos... ¡Oh, oh! ¿Qué? Hostia, suena como un beat. Ha sido un beat de... De... De batería. Está súper guay. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Mal asunto. No pintan nada bien. ¡Lotus! ¡Gedy! Tenemos que salir de aquí rápido. ¡Hop! No temáis, jóvenes. Déjamelo a mí. Ah, solo puedo saltar. ¡Oh! ¡Ah! Ah, vale, vale. Pensaba que el fuego del suelo era... Vale, bueno, solo este. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Hala! La ruta de huida está bloqueada. ¿Y ahora? ¡Ajá! Otra salida. Pero no llego. ¡Otus! 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 ¡Otus, por favor! ¡Levanta! ¡Maestro Otus! ¡Tenemos que escapar! Venga, para esto la cara de flipado de Otus es la mejor. Hay que saber variantes y salir de aquí. ¿Geddy está vivo? Sí, ¿no? Ah, no. No puedo disparar con nadie. ¡Jolín, chaval! ¿Qué hace algo? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y las alas que estaban cerradas? ¡Lo logremos! Es solo cuestión de tiempo que el acorazado se hunda. Nunca había conocido a dos jóvenes tan valientes. Incluso en situaciones desesperadas formamos un equipo inigualable. Después de esto no podré encontrarme a gusto entre los piratas Pero encontraré consuelo en dos buenos amigos Amigos de verdad No perdamos más tiempo Echemos a volar Maestro Otus, ¿te importaría? Bien, vamos a... Alfonso Claro, ahora todo encaja Como si no iban esos payasos a superar nuestras defensas Los has estado ayudando todo el tiempo Y ahora estáis aquí Por fin puedo vengarme por tu traición Atrás, es mío Tenía la esperanza de que entraras en razón Toda esta destrucción, este caos ¿Es realmente para esto, para lo que nos crearon? Suspiro Supongo que tendremos que luchar ¿El capitán? ¿Está aquí? ¡Monstrom! Maestro Otus, tenemos que huir de inmediato Coge al maestro que vi y vuela Yo iré delante ¡Venga Otus, vamos! Al capitán le habíamos visto ya No me suena Capitán Monstrom, señor ¿Qué haces en el puente? Vuelve a tu puesto Ahora mismo, capitán Otus, sube Otus, sube Otus, me echa a volar Yo voy a intentar detenerlo Oye, oye, oye Ignorantes Venís a ver cómo arde vuestro capital Pues prestad atención Otus, no Buena idea a ti Por fin ha llegado la hora Seréis testigos Admirad la destrucción de Adviento Me ha quitado el colgante ¿Ese es el mío? Ahora se teletransporta Da miedo, tío El monstruo Madre mía, chaval Vamos a matar de un enclazo Por favor, más videojuegos En los que el capitán Sea un mierda En realidad El boss final No Medicinas y suministros Rápido Vale, la comida va por ahí Preparad las tiendas Madera aquí Necesitamos más agua Va a estar todo chungo Esto es mi casa, ¿verdad? Esto no es al viento Uy, casi se buguea Otus, estás despierto Cuanto me alegro de que estés bien Estabas hecho un trapo Cuando te encontré Oh, es todo tan horrible Pobre gente de Adviento Estamos acogiendo Todos los refugiados Que podemos Por suerte Los boss de Adviento Están aquí también Strix y sus alumnos Están haciendo un gran trabajo Todos estamos haciendo Lo que podemos Pero Bueno Así Asio está en el punto de observación Pero Lleva allí días Y No habla con nadie Igual a ti te dice algo Otus ¿Te importa ir a ver cómo está? A este ritmo Me preocupa que acabe marchándose Del pueblo Oh Y Gedi Está Está abajo en el En el Cementerio Al parecer Nuestro pueblo tiene uno ahora Lo hemos puesto en la parte baja del pueblo Más abajo Pero no está muerto, ¿verdad? O sea, es una broma, ¿no? Otus Es como si el pueblo hubiera pedido Todos sus colores y su brillo Espero que todo salga bien A ver, a ver un momento Espérate Gedi Gedi No está muerto, ¿verdad? Ahora hablamos con la peña Uy Es que es demasiado No me lo puedo creer, Otus Todo ha ido mal No puedo quedarme aquí en Beli Ha sido un placer conocerte, Otus Adiós No creo que nos volvamos a ver Ah, ahí está Tantas vidas perdidas Yo no puedo creer lo que ha pasado Estaba allí Y no pude evitarlo Nada de lo que hemos hecho Ha servido Íbamos tan bien Y mira cómo ha acabado todo Hostia, la que una lágrima Les hemos fallado Les hemos fallado a todos Lo he hecho de menos, Otus Lo he hecho de menos tanto A pesar de que nunca llegamos a vivir al viento del lleno Sus calles Sus culturas Sus gentes Nunca vamos a ver lo que les ocurriría Otus ¿Crees que Crees que hemos hecho todo lo posible? Yo Yo No sé si puedo volver allí, Otus ¿Crees que serviría de algo lo que decidamos hacer ahora? Nuestro futuro está perdido Nuestra capitana ha desaparecido por completo Piénsalo Los piratas han destruido al viento como si nada ¿Qué debemos hacer? Yo Ya no siento que pertenezco a este pueblo Les He fallado a todos ¿Te importa si me quedo en tu casa un tiempo? Necesito salir de aquí Vale Momento tenso No, vaya No hay nada Estoy buscando un coleccionable al otro lado Super gaming Perdiéndome la trágica experiencia del momento Madre mía, Otus Vamos a hablar con la gente que hay por aquí Que hay gente nueva ¿Qué le pasa a esa niña? Maldita chea No tiene sentido Parece que lo único que han enterrado los piratas Es quien ve Y es esta ruina Por ahora Destruyeron al viento en cuestión de minutos Si nuestro plan hubiera funcionado Habríamos detenido a los piratas Según Gedi La máquina del viento nunca estuvo activa Entonces ¿Cómo es que las islas siguen cambiando? Da igual Ahora la amenaza son los piratas Ojo Ah, vale No, solo son monedas Hola, colegui Me llamo Pip ¿Cómo te llamas? No puedes hablar, eh No pasa nada Te llamaré colegui Colegui Encantada de conocerte, colegui Hola, colegui Ojalá pudiera volar como tú Volaría por todas partes Es súper horrendo Es un soldado guardando el Espera ¿Esto se puede coger? Por eso decía que me faltaban un montón de monedas aquí Me alegro de verte a salvo, pequeño Otus He oído que fuiste muy valiente en el viento No te esfuerces demasiado No vuelvas a hacer eso, por favor No pongo ojo desde antes del ataque pirata Ojalá tuviera una cama Hostia, el viejo bañándose otra vez ¿Has encontrado a Gedi, no? Bien Seguro que estás sufriendo Como nosotros Tenemos que cuidar a unos de los otros Me alegra que cuides de él Despeja tu mente, joven Compra en tiempos difíciles ¿Qué pasa si te quedas aquí? Nada Te acabas enfriando Oye, ¿no había un señor que vendía cosas? Soy el gran maestro, Strix Y soy inteligente, fuerte y fantástico Yo soy Asio Y soy tonto Ah, espera Tengo otro Soy Asio Y soy un incompetente Muy incompetente Te cojo y te reviento Y yo Anda Mira quién está aquí Pero si es el cagueta de Otus He oído que su mentor Lo encerró valientemente durante el ataque Y que se desmayó Valientemente durante la conmoción No todo el mundo consigue impresionar Bonacci Pues sí Al menos logramos sacar una caja de comida de adviento Antes de que fuera demasiado tarde Strix incluso nos ha dicho que vigilemos estos suministros Somos los mejores Eso Lárgate Otus Aquí mandamos nosotros Belly se convirtiera en un lugar mejor a partir de ahora Pero qué pedazo de parisa Mira la señora esta O sea, lleva su torre entera Hola chaval La contraofensiva Los piratas no fue tan bien, eh Supongo que también es culpa mía No te martirices Ahora debemos pensar en el futuro Pero entonces No está No está el O sea, no hay vendedor O sea, el vendedor estaba como en el sitio Al lado Deja que no sé llegar hasta allá O sea, no me acuerdo dónde era en el mapa La vendedora La que vendía cosas Con las monedas He conseguido unas cuantas desde la última vez Quiero comprar mejoras Mi preciosa casa en adviento está perdida Mi aviario y mis pinturas Solo nos salvamos Chipri y yo Ch-chip-chip-chip-chirpi y yo Chirpi ¿Cómo vamos de suministros? Ah Está todo aquí, señor Strix ¿Eso es todo? Los suministros de este pueblo No durarán ni una semana Inaceptable El trabajo de Asio ha sido mediocre Por decirlo sutilmente Tenemos que empezar a planificar soluciones A largo plazo Para todos los refugiantes de adviento La comodidad es secundaria La supervivencia es la máxima prioridad Ah, sí señor Joder, pues que de fruta infinita aquí O sea que Un desastre Adviento Destruida Piratas Campando a sus anchas Y el profesor me ha dicho Que ha abierto la ruina Donde estaba la reliquia Si los piratas logran encontrar Todas las reliquias Estamos perdidos Y sin adviento No tenemos manera De detenerlos Otus Estás aquí, ¿verdad? Déjame No quiero volver a verte aquí Joder Y ya está Se la ha desgraciado Maestro Otus No pueden verme aquí Pero debemos hablar Veámonos en tu casa Allí podremos hablar en privado Solo tengo nociones De dónde está mi casa O sea, no lo sé Solo tengo nociones Ah ¿Verdad? Ah, maestro Otus Oh, Otus Oh, maestro Otus Maestro Getty Perdonadme por esconderme en tu casa Otus No creo que sea buena idea Que los lugareños Te vean confraternizando Con un ex pirata Sobre todo después De lo que ha pasado El viento está destruido Y No pudimos hacer nada Para evitarlo Qué sueñito Por la ballera Monstrum y los piratas ¿Por qué harían algo así? ¿Alphonse? ¿Nos estás ocultando algo? ¿Alphonse? Si sabes algo Lo que sea Que puede ayudar A contra Monstrum Podría ayudarnos A evitar otro ataque Contra Belly Tienes razón Maestro Getty Monstrum Los piratas Y yo A todos nos crearon Los búhos Tumbo ¿Qué? Tu mentor tiene razón Otus Monstrum está reuniendo Reliquias de búho antiguas Y cuando las tenga Todas será imparable Os contaré Lo que sé Nadie sabe Para qué nos crearon Originalmente Probablemente Solo fuéramos Los sirvientes De los búhos Usando nuestra fuerza Los búhos Los búhos podían alcanzar Mayores cotas de conocimiento Diseñaron varios modelos Cada uno creado Para una función específica Se esperaba que fuéramos Capaces de optimizar Mejorábamos constantemente Nuestra capacidad De realizar funciones requeridas Pero como sabrás Los antiguos búhos Y lo que quedó De sus ciudades Desaparecieron Aún así Seguimos llevando a cabo Nuestras funciones Ciegamente Durante siglos Hasta que Monstrum Una de las unidades de guerra Más poderosas Desencadenó Su furia Creado para luchar Siempre necesita Algo que destruir Nadie fue capaz De enfrentarse a él Los que no aceptaron Seguirlo Fueron exterminados Monstrum nos llevó A los cielos Y nos dio un nombre Piratas Bajo sus órdenes Recorrimos el cielo Y cada vez Éramos más poderosos Hasta que al final El capitán oyó Hablar de las reliquias Las reliquias Las reliquias Son artefactos De un poder monumental Restos de la grandeza De los antiguos búhos Para Monstrum Su poder es irresistible El capitán Monstrum Ha encontrado Dos reliquias Una que estaba Escondida en Beli Y otra en Adviento Espera Espera ¿Entonces Si estáis diciendo Que los piratas Destruyeron a Adviento Solo para conseguir La reliquia? Si maestro Gedi Y ahora solo queda una Si consigue la tercera Y última reliquia Me temo que Monstrum Será imparable Y no hay nada Que podamos hacer Si pero Admito que tengo mis dudas Mi sugerencia De intentar detener A los piratas En Adviento Pone vuestras piedras En peligro Igual sería mejor No inmiscuirse más Con los piratas Los piratas Se están amenazando Beli Y debemos tratar De detenerlos Lo que pasó en Adviento No fue culpa tuya Yo fui quien lo fastidió todo Mi único deber Era protegernos De los piratas Y si no luchamos Para detenerlos Nunca Podré invendar mi error La próxima parada De los piratas Será una ruina Conmocida Como el continente flotante Final Fantasy 3 Los huevos Escondieron ahí La última reliquia Que necesita Monstrum Una antigua estructura Tenemos que dejar Beli Ascender hasta Estrato Allí encontraremos El continente flotante Estrato Allá vamos Solo así podremos salvar Beli Me esconderé aquí Hasta que salgáis del pueblo Bueno ¿Tú se estás listo? ¡Vamos! Vamos Uy, queda Que vamos ¿Cómo se llega a Estrato? Me pongo a matar gente ¿Estos son Frutas? Así Eh, para que es un cofre Ajá Tío, a ver ¿Cuándo puedo Canjear el dinero? No, que sea el cementerio Julín ¿Cómo se pone? Para acercarse Muy respetuoso La verdad ¿No te molesta Que pongamos Que disparemos? Se mete aquí Ya a Beli ¿Qué pasa? Él no se calienta A ver Aquí está, hombre Por aquí La parte del profesor Ah Un guardia dice nada Esto puede salir del pueblo También vale Por aquí Sí Ni acercarse a colocarla Puede La tengo La distancia Tropos A ver Un segundo Pausita Ok Continuamos Pa' arriba Pa' arriba Muy bien amigos Esto es Tropos Si seguimos hacia arriba Llegaremos a Estrato Nunca he estado tan alto Antes De verdad Es seguro Alphonse No te preocupes Maestro Getty He surcado los tiros De Estrato Muchas veces No hay más peligros Aquí que en otros lugares En que hemos estado Vale No hay nada Aquí Es que esto Ya lo vimos Y no hay nada Pa' coger Oh Ah vale Señores Oh Espera Vale Este sitio es nuevo Entonces Pero no va a haber nada ¿Verdad? Lugar feliz por aquí Amigo No me inspira Ninguna confianza Esto No me vio Está guapísimo Esta musiquilla ¿Loco? Ah Nada Oye Está súper chula Esta música Me encanta Me quedaría aquí A escucharla Va Oh ¿De dónde he sacado esto? Ah Espera Esta era una de las monedas De fantasía ¿Verdad? Claro Está ya como dos o tres Creo ¿No? Mira Ah bueno Ahora tengo cero Y ya está Ahí se queda eso Nada Ninguno comenta nada No parece Gracias por tu ayuda En Adviento Jovencito Es una lástima Que no pudiéramos Puedo ir contigo Eres la mejor luchadora Hola Otus Me alegro de que lograras salir de Adviento Nos faltó muy poco Y nuestro líder de escuadrón No tuvo tanta suerte De no haber sido por mi pierna rota Habíamos estado allí Cuando Que alguien me diga Que hacer con el dinero Ah Uy Esto es comerse una mierda Nos hace falta algo para volar A través del agua O a lo mejor un gancho Para engancharnos ahí Pero como me da esta música Tío Un putísimo huevo Oye Otus Si descansamos un poco Antes de seguir adelante Ha dicho que no Pero no A ver si Vale Oguerita Chicos yo Dudo que pueda pegar ojo esta noche Adviento Sabemos como te sientes Maestro Gedi ¿Por qué no cambiamos de tema? Tienes razón Alphonse Necesita descansar Y hay algunas cosas que despiertan mi curiosidad ¿Quieres que te cuentes las reliquias? No recuerdo mucho sobre el origen de las reliquias Sé que crearon los antiguos búhos y que su poder es extraordinario Como habrás visto Imagino que Dirk será quien anda tras las reliquias en el continente flotante La mayoría de los otros piratas no son lo bastante independientes para misiones como estas No están hechos para improvisar Y si el capitán no suele hacer trabajos que él considera de su altura Bien Así volvemos a ver a ese tipo Le diré cuatro cosas Como veas Nunca he estado allí antes ¿Sabes algo al respecto Alphonse? Estuve allí hace mucho tiempo ¿Mucho tiempo? ¿Meses? ¿Años? Creo que hace ocho O tal vez a nueve siglos ¡Siglos! ¿Tan viejo eres Alphonse? Más aún Pero cuanto más retrocedo en mi memoria menos recuerdo Recuerdo haber oído acerca de una gran máquina construida en el continente Madre mía, Final Fantasy 3 a tope Una máquina construida por los búhos Antes aún de lo que puedo recordar Pero hoy el continente flotante tiene una mitad cubierta de flora Y la otra mitad enterrada en lava Es un lugar aterrador e inhóspito lleno de bestias y trampas Un gran lugar para que aventureros como nosotros demuestren su valía Vale ¿Hay otra cosa de la que desees hablar? Tío raro con la capa que conocimos De ti ¿El raro de la capa? ¿A quién te refieres, maestro Geddy? Cuando llegamos había un tipo extraño en el templo del búho Estaba recitando un libro ¿Recuerdas lo que dijo? Déjame pensar Dijo El templo del búho Primero de los grandes templos Aquí los búhos aprendieron a controlar los elementos y desafiar al orden natural Al final del primer eón eran capaces de dominar el agua, el fuego y el viento Y su trabajo aquí les reveló la existencia de los misterios superiores Así dice el libro de Noctae Una memoria impresionante, maestro Geddy ¿No te dice nada? ¿No te dice nada, Alphonse? En nombre de Noctae me sulta familiar, aunque re lejano Creo que puede que haya leído el libro que menciona Pero es raro Termina bruscamente Creo recordar que decía más sobre estos misteriosos Un misterio superiores ¿Hay otra cosa de la que desees hablar? ¿Que te hable de mí? ¿Qué quieres saber? No sé, lo que sea Veamos Siempre he querido ser actor dramático Quería sorprender a los mejores desde un escenario Con Monstrum no me estaba permitido Pero cuando hayamos salvado al mundo de la amenaza de los piratas Espero seguir mi vocación Anda, qué sorpresa Te crearon para servir a los búhos, ¿no? ¿Te crearon para actuar? La lucha nunca ha sido mi fuerte Me gusta mucho más actuar y cocinar La verdad es que me crearon para servir de la manera que considere más apropiada No todos los piratas han tenido la misma suerte Estoy agradecido de haber encontrado un maestro verdaderamente digno de mis servicios Uno con buenas intenciones Hay otra cosa de que desees hablar A dormir Buena idea, estoy agotado Sigamos con nuestro viaje mañana, ¿de acuerdo? Tenemos que descansar ¿Alfons duerme? Bueno, supongamos que sí Los rabos piratas nacieron en... Bueno, nacieron A ver Me remontan a Rayman 2 Creo que era Ahora, vámonos ¿Este es el templo del aire? ¿O es por aquí el continente flotante? O sea, por arriba, ¿verdad? Arriba, continente flotante Abajo, Beli ¿Me habré dejado algo más? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, colega! Oye, pero tú eres el vendedor ¿Y dónde está tu señora? ¿O tu señor? ¿O... Tú ibas con alguien Aquí está la... La... La caverna del... ¡Oh! Ahí está el templo del agua este Del aire Y entonces, ¿dónde está lo de comprar cosas, tío? Es que no está en ningún lado ¿Full derecha? No, ya hemos visto que no Vamos, para arriba Ya está ¡Uf! Madre mía ¡Eh! Estaba aquí Ah, vale Qué pocas, tío Casi menos de la mitad En la mayoría Bueno, un poquito más de la mitad A ver que puedo pillarme ¡Bienvenido! Vamos a contar ese botín Has recogido 895 monedas de Bukanari ¡Excelente! Y ahora, por tu sorpresa ¡Hola! Esta vez me he acordado Es sencillamente Increíble Ahora Llévaselo al aventuro simpático Como hemos acordado Sí, señora ¡Ahora! ¡Aquí! Enhorabuena Es un horrible sombrero verde Bueno, no esperabas poder elegir el mejor material nada más llegar, ¿eh? ¡Eh! ¡Oye! Ese es mi viejo sombrero Tiene mi nombre Y a nadie le importa Venga, bonito lindo Llévalo Con orgullo Joder ¡Cómo mola! Oh, tienes un aspecto absurdo No te lo puedo negar Pero ahora parecimos hermanos ¡Venga, hermanos! ¡Hermanos! No, tú no Vuelve tu choza ahora mismo ¿De acuerdo, señora? Joder Un sombrero estúpido Completamente inútil ¿Puedo desequipármelo? ¿650? Ah, pero sí que me lo puedo permitir, ¿no? ¿800? Han escogido 895 monedas de Bukanari Anda, mira Ahora hay otra sorpresa A ver, hay que hacer toda la parofernalia otra vez La siguiente no es tan genial También es muy bonita Te va a encantar Dame un segundo ¡Bawin! ¡Uah! Momento sorpresa Momento sorpresa ¡Aquí está! Es la cantimplona de sopa tonificante De Bukanari Zámpatela de un trago Y dime qué te parece ¡A tope! Sí, no me des las gracias Solo traeme más botín Pero si no te lo doy ¿Es un secreto? Vale, necesito 1000 1250 1500 Esto ya no voy a llegar nunca Alright Bueno, veis, hasta luego ¿De verdad tengo que llevar la gorra puesta? No me gusta nada O sea, no quiero llevar la gorra puesta ¿De alguna manera? Es que no lo quiero equipar Ay, no puedo Pues joder Pues ahora llevo una boina Completamente inútil Vale No, una boita, ¿eh? Pues es feísima, tío En fin No Primero siempre a derecha e izquierda Ah, esto pincha Pero no puedo quemarlo Y porque antes he podido quemarlo Y ahora no A ver, las que ahora he quemado Así han de otro color, seguro ¡Ay! ¿Cómo te he engañado? ¿Esto se coge y se tira? Vale, se come Jueguen in Te falta algo que queme esto Pero seguro que no Ah, sí, esto sí Qué raro los colores Sí, vale Las que no están como podridas No se pueden quemar Luego más adelante seguramente No se den un Algo que pudra Las plantas Toma Sigue siendo mejor que Eddy Para disparar Porque la cadencia Te permite mejor apuntado Júrin ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Aún me muero! ¡Chocorro, que alguien me ayude Estoy atrapado aquí abajo ¡Oh, feliz día! Señor, ha venido a salvarme Llevo siglos aquí atrapado Tengo tanta hambre Que estaba a punto de cobrerme mis pies Amigo ¡Guau! ¿Te acabas de teletransportar? Eh, sí Pues sí Supongo que me estoy acostumbrando ¡Guau! Ojalá pudiera teletransportarme No volvería a quedarme atascado Así sonaría Esto, qué guay Incluso podría teletransportarme Dos puñetazos de Bucanari Y digo Podría volver a la tienda de Bucanari En un periquete Sí Ahí es donde quiero estar Vale, entonces Deberíamos ayudarte a salir de aquí Sí, por favor Vale, Otus Tú eres el experto en transporte aquí Lo dejo en tus manos Adiós, hombre teletransportador Mío, él es un puto fardo No se puede pinchar, imagino ¡Guapala! Vaya, señor Muchas gracias Desde aquí puedo ya Estaré fuera de la tienda de Bucanari Con mis hermanos Ven a visitarnos pronto Esto es verdad Que estamos recogiendo gente de esta Arriba continente flotante Abajo tropos Lo mismo Que silencioso todo No me digas No me digas más Arriba continente flotante Abajo tropos Au Au Madre mía Cómo me voy a morir Me recuerda un poco a Megaman En esa parte Con esos bichos Se parece un montón Joder, a ver si los he fundido a tiros O me muero Bueno, normal Que por aquí A ver qué hay No me digas más No me digas más No me digas más No me digas más Joder, eso es imposible ¿Qué es este? Mira, el treasure shaker Ah, pero mejor Que yo soy la mitad de las monedas ¿Esto que es el path of pain ¿O qué pasa? Oh Momento Lore Los guardianes y las máquinas Yo a Egolius de los búhos los creé a todos Con este símbolo tienes la llave Ven al santuario para ver la gloria de mi logro Y aprende de este error que cometí Tengo dos Es que no lo puedo ver, ¿no? No es como una cosa que pueda verse Se pone que tienes uno y ya está ¿Cuántos hay? Mira, ahí vale Hay tres Lo desbloqueado en 100 memories Dos de tres Me sonaba que eran tres No sé por qué Joder, pues llevo dos Supongo que cuando tenga los tres Los colocaré en el sitio ese Y entraremos a ver Eso sí que lo quiero hacer Ese secundario sí que puede estar bien Me quedaba una Quita, hombre Cuidado por aquí que había bichos Bueno, se apañan Fíjate Tengo que volver Sí, ¿no? No parece de otra manera Ok, pues hemos ido por la izquierda Vamos a por la Por la derecha Me di Aún me muero Ok, vamos Tengo de tres minutos Bien Hoy puedo jugar bastante Así que A lo mejor juego otro Ahí Jolín Madre mía Qué mala patunga Entonces se va por aquí Y por abajo Bajamos al Bueno, vamos Por aquí ya está Tampoco necesito Todas las monedas Oh, oh, cuidado Vale, como los gnomos, ¿no? Te pegan el salto padre Pero bueno Eso es injustísimo Lo que acaba de pasar Casi mejor meterles Un tropetazo con este Vale Ya el siguiente Si hace falta Ya tengo mil Ya me pueden contar el secreto Ua Pero ¿y esta gente? Madre mía Que son muchísimos Pero loco Madre mía Pero, 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 pero Vamos a ver Que tampoco les hago nada, ¿eh? Pero, pero, pero Pero, pues Pero lo modelo que me Pero vamos a ver ¿Y esta gente? Son inmortales, tío Vaya Creo que me lo he cargado Pero era malo eso Ah, sí Hace daño Jolín, yo que sé Como iba a suponer Que unos pequeñitos Eh No sé, tío Que esta cosa iba a hacer daño ¿Qué tienen de dañino? ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Abuelitos? No sé ¿Qué tiene esto de dañino? Madre mía Madre mía, tú ¿En serio? Me han matado los Los Cacharos esos ¿Qué habrá con más jugados? Pero, madre mía Eso no muere Yo que sé Pensaba que los abuelitos Eran como Rollo Decorativo Yo Para seguir una pista O algo Pero, jolín Súper violentos Esos Esas cosillas Es que solo O sea, hay que pulsar A veces Si solo mantienes Hace el triple disparo Este es una mierda Por suerte Como el otro Se recarga Mientras tienes a Gedi De vez en cuando Pegase ¡Eh! Entonces nos queda uno Si hay que colocarlos Los tres ¿El santuario Será esa cosa Que hay en nuestro En nuestro pueblo? ¿Eso que es Una roca Que siempre nos acercamos Y no nos dice nada? ¿O había otro santuario? No sé por qué me suena Mejor es de otro videojuego Me suena una puerta Gigantesca a santuario En estos juegos Suele haber siempre Una puerta gigantesca A santuario Créeme He jugado varios Les gusta Meter una puerta Gigantesca a santuario Que no le gusta ¿A quién no le va a gustar? Una puerta gigantesca A santuario El siglo primero Después de Cristo ¿A quién no le va a gustar? Ok, McKay Pues mira Justo llevamos una hora Y como se guarda En cualquier sitio ¿No? Porque parece que Se guardaba en cualquier sitio Último punto de control Justo aquí Vale, pues lo vamos a dejar aquí En este episodio Episodio 3 Una horita Así que prontamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito